Vamos a cerrarlo con broche de oro, con buena música, porque fíjense que Elvis Crespo nos presenta su nuevo tema, El Hilo, una canción que sin duda celebra algo que nos encanta, la belleza del amor. Ay, bueno, y el artista también conversó en exclusiva con Marisette Bereni sobre cómo se siente al ver que su música sigue conquistando nuevas audiencias, nuevas generaciones y hasta de su gran parecido con Rosalía. ¿Cómo? A ver, aclaren. Elvis, nos sigues poniendo a bailar y ahora con El Hilo junto a Jorge Celedón y Rakim, ¿cómo estás? No, contento, contento de ser parte de este proyecto, un proyecto que me entusiasma muchísimo, una canción que me gusta mucho, hacer cosas diferentes, siempre buscar la forma de cómo encontrar algo nuevo que hacer, un nuevo regalo que abrir. Este es un tema muy alegre, dedicado al amor que tantas faltas nos hacen. Sí, no, el video lo hicimos en Medellín en un lugar encantador que se llama El Retiro, un lugar muy icónico de Colombia y me pareció fantástico el que fuéramos a Colombia a hacer este video por lo colorido que es el video. Elvis, canción que tú creas, canción que se pega y se convierte en un ícono como suavemente que la seguimos escuchando alrededor del mundo. Cuéntanos cómo te sientes de saber que tu música sigue dejando un legado y también que se está traduciendo a todas estas nuevas generaciones hasta en el género urbano. Has puesto a bailar a los reggaetoneros. Afortunado, afortunado y agradecido con Dios que 26 años todavía me mantenga aquí, pues me siento de ver afortunado y agradecido con Dios. Así mismo, oye, algo que la gente lo deja de hablar, ese parecido con Rosalía que incluso ella te publicó ayer, cuéntame. Oye, me siento afortunado que me comparen con Rosalía, una artista tan bella, tan talentosa, tan carismática. Como la comparan mucho, pues ella misma tenga esa capacidad y esa madurez para retratarse al lado de la carátula y de la carátula de Motomami. Pues me parece simpático y de veras lo disfruto. ¿Te imaginas con la colaboración de Elvis Crespo con Rosalía? Nos hacemos trending. Definitivamente. Bueno. Rompemos. Gracias siempre por la oportunidad. Te puedes conversar contigo. Te deseamos el mayor de los éxitos siempre y por favor ponos a seguir bailando por el mundo. Cómo no, cómo no. Agradecido por la oportunidad, multitud de bendiciones y pendiente a mis redes sociales que vienen muchas sorpresas antes de verano. Continuamos con más en los estudios. ¡Gracias!